Traer fuerzas federales que den una mano a tajar el paso de tanto daño para los chicos, pero si eso es sentido común, eso se debió haber hecho hace muchísimos años. La pregunta es si tiene que ver con la emergencia en materia de seguridad, la decisión que venga a Gendarmería. Pues si ese es el argumento que no lo dicen, va a tener que estar en el anillo del Gran Córdoba, va a tener que estar en todos los corredores de la provincia y Córdoba va a tener que declarar la emergencia también en materia de seguridad. El debate por la llegada de Gendarmería a Córdoba también se hizo en la legislatura y desde todo el arco político remarcan que hace falta precisar cómo se desplegará esta fuerza y en qué casos actuará. En la reunión que se dio entre Bullrich y Masai, terminaron concluyendo que solamente van a llevar adelante política de prevención de narcotráfico. No van a llevar política de prevención y represión de delitos comunes como son delitos contra la propiedad. Ahora, ¿la Gendarmería lo puede hacer? ¿Ese tipo de trabajos? Entiendo que lo puede hacer solo en el caso de la emergencia en materia de seguridad y detener a una persona solo lo puede hacer acompañado de las fuerzas policiales. No puede llevar adelante la actuación judicial como si lo lleva cualquier policía. Por lo tanto, no solamente va a ser un doble gasto de recursos, sino que va a quedar la policía de la provincia de Córdoba muy desautorizada. ¿Qué función cree que tiene que cumplir Gendarmería en Córdoba? ¿Debe patrullar o debe abocarse a otro tipo de control? No, no. Yo creo que la función de la Gendarmería es la que tiene por ley. Tiene que... Es fronteras y represión de contrabando, narcotráfico. Y en Córdoba la necesitamos para que nos ayude a cerrar las rutas. Y a ver si la policía de Córdoba también lo hace. La policía de Córdoba ha dejado... Tiene esas rutas absolutamente abiertas. Abiertas nada más que si pasa algún turista con la luz apagada mientras la droga no entra a la ciudad y nos hace destrozos. Frente al reclamo de la gente por la intervención de Gendarmería, Fresneda resaltó la falta de información precisa. Nosotros como legisladores no teníamos información correcta. Por eso es muy importante que la gente sepa, que el gobierno informe muy bien qué van a hacer, qué va a hacer Gendarmería. Están distintos municipios pidiéndole al gobernador ahora que quieren Gendarmería también. Y otros municipios saben muy bien que es disuasorio el solo hecho de decir, llega Gendarmería a mi pueblo. Pero ese rol disuasorio tranquilamente se lo puede llevar adelante sin que sea una intervención de una fuerza nacional en Córdoba.